El club campestre de Chihuahua buscará reunir una vez más a los mejores golfistas amateurs de la región con el torneo Golfista de Oro 2014 que se celebrará los días 5 y 6 de julio en las instalaciones de este recinto social y deportivo. Este torneo que celebra su edición número 43 tendrá 5 categorías según las habilidades de los competidores otorgando hasta un 90% de handicap para los novatos y un 50% para los más experimentados en donde podrán participar golfistas desde los 13 años de edad. La justa deportiva se realiza gracias al apoyo de diversos patrocinadores con los cuales es posible reunir una bolsa de 30 mil dólares en premios y un reconocimiento especial para aquellos que logran hacer un hoyo en uno en los hoyos 2, 7, 10 y 13 siendo aquí un automóvil para los afortunados golfistas que logren esta hazaña. El cupo es limitado a 230 competidores y el custo de inscripción es de 3,450 pesos para socios y 3,600 para invitados así como 3,000 pesos para los juveniles.